Ram 700, más capaz y con un nuevo apellido. En el nicho de las pick-ups pequeñas en México, había dos contendientes fuertes, Volkswagen con la Savero y General Motors con la Tornado. Un par de buenos productos y que tenían como un pequeño contendiente a Fiat con la Strada. Pero ahora, desde la fusión Fiat Chrysler, comenzaremos a ver nuevos productos con una filosofía combinada de ambas marcas, para darle una nueva experiencia a los clientes fieles a ambas marcas. Este es el caso de la nueva Ram 700, una pick-up de talla pequeña con buenas credenciales, tanto en desempeño como en equipamiento. La Ram 700 tiene un motor de 1.6 litros con 115 caballos y 119 libras-pie, para poder moverse con soltura y con una economía de combustible muy buena. 14 kilómetros por litro en carretera y con periodos de mantenimiento cada 15.000 kilómetros. La Ram 700 tiene caja de 5 velocidades y frenos ABS en ambas versiones. En cuestión de equipamiento, es también la mejor en su segmento, ya que tiene radio FM, AM, lector de CD, entrada auxiliar y de USB para gadgets. Control de audio en el volante en la versión Club Cap. Puedes abrir tu Ram 700 con el control remoto y cuentan con aire acondicionado para el confort de los usuarios. La versión Club Cap tiene una tercera puerta para dar acceso a la banca trasera con mayor facilidad y otorgándole una comodidad única en este tipo de camionetas de carga, haciéndola aún más atractiva. También en esta versión, cuenta con el sistema Locker, el cual es un bloqueo de diferencial para ayudar al avance en cabinos agrestes y no quedarse atascado, que por supuesto, funciona hacia el eje delantero. El área de carga en la cabina sencilla es de 2.4 metros y en la Club Cap de 1.4, dándole un aprovechamiento mayor al espacio. En el caso de cabina sencilla, carga hasta 700 kilos y la Club Cap 650. Así que ambas nos proporcionan una excelente capacidad para pequeñas y medianas empresas a las que van dirigidas. En nuestra prueba de manejo por el estado de Veracruz, pudimos apreciar un producto bien armado, silencioso y muy funcional. En el caso del aire acondicionado, nos dejó muy satisfechos, ya que el calor en la zona era bastante alto. El manejo es confortable y cumple al 100% para lo que está diseñada, aunque creemos que algunos plásticos en el interior podrían mejorarse. Precios Cabina sencilla, 189 mil 900 pesos. Club Cap, 249 mil 900 pesos.